Ok, red, green, light blue, blue, red, rojo, red, green, pink, right, pink, ¿qué color te gusta? ¿Qué color te gusta más? Yellow, ¿qué color te gusta más? Orange, ¿qué color es tu color favorito? Ok, ¿cuál es su animal favorito? Si ustedes pudieran tener un animal en casa, ¿qué les gustaría tener? Podemos, podemos. ¿Aquí se van a tener? ¿Qué te gustaría tener en tu casa? Un gato, un conejo, un perro, un perro, ¿no tienes perro? Ah, tengo eso, ok. Un gato. ¿Ah? Oh, chiquen. Un dog. Un dog. Allá. El último. Está bien, está bien, está bien para ver. Poniendo atención. Si tuvieras, si pudieras regalar un animal, ¿qué preferirías? Un rato, ok. Un dog. Un chiquen. Un chiquen. Un chiquen. ¿Cuál es tu fruta favorita? Manzana. Manzana, apple. Orange, orange, banana. No sabes. Uvas. Great. ¿Cuál? Pear. Banana. Manzana. ¿A? Manzana, apple. Manzana, chiquen. Apple. ¿Usted usa la manzana? Ya. ¿Cinuela? ¿Y aquí no venia jocotos? Sí, sí. ¿Nos tienen jocotos? Ya jocotos. Oh my God. Yo. Yo. There are some. Different kinds of. There are some. Some of them. I'm going to be a test. This is a test. I'm going to be a test. You see? That's why this should be the right. I mean you know what else. No. 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 levanten la mano a los que van a la iglesia evangélica primero levanten la mano a los que van a la iglesia católica levanten la mano a los que no van a la iglesia cuantos de ustedes tienen una de estas? yo tengo dos voy a leer algo de aquí después voy a dar una explicación pequeña no quiero que se vayan a confundir porque sabemos que la iglesia católica tienen diferentes cosas que la iglesia cristiana en la iglesia católica que ustedes van todavía tienen santos no ustedes creen que los santos ayudan? no si en que te puede ayudar un santo? en nada en nada en nada en nada en nada entonces si yo vengo ese escritorio de que esta hecho? de palo si yo le hablo a ese escritorio y me contesta? no y si le pido que me hable me va a hablar? no saben quien es el unico que puede escucharlos a ustedes? si Dios 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 es el morir y quien vino a morir por nosotros? Dios como se llamaba en la iglesia? Dios se llamaba Jesús Jesús fue el que murió en el cruz por ustedes y por ellos por todos nosotros la única bandera si ustedes me preguntan a mi pastor Carlos y si usted se muere hoy para donde se va? yo le digo yo voy para el cielo saben porque? porque Jesús vive en mi corazón va a llegar un momento en que ustedes van a tener el conocimiento necesario para poderle decir a Jesús Señor ven a mi sálvame y vive en mi vida porque entonces Jesús va a poder ayudarlos a ustedes en todo van a tener problemas? claro que si va mami y papi a pelear de vez en cuando? si va papi a tomar? si pero eso no tiene nada que ver con lo que el Señor puede hacer por ustedes que bueno abrácenlo y díganle que lo quieren mucho porque hay muchos papás que toman y hacen daño ok voy a leer esto y después les explico fíjense pues dice reunidos pongan atención por favor hey atención por favor reunidos y venid juntos todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero des ídolo y los que regan a un Dios que nos salva proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta quien hizo oír esto desde el principio que lo tiene dicho entonces sino yo yo Jehová y no hay más Dios que yo Dios Dios y el Salvador ningún otro fuera de mí eso quiere decir que Jesús Dios el Espíritu Santo es el único que puede estar con ustedes siempre no hay otro la Virgen María no puede ayudarnos, San Pedro no puede ayudarnos San Pablo no puede ayudarnos el Señor Esquipula no puede ayudarnos, nadie de eso, porque no tienen el poder que Jesús y Dios tienen, ustedes quieren ser niños buenos, tienen ser niños obedientes, ustedes saben que la Biblia dice que ustedes deben honrar a padre y madre siempre ¿saben ustedes que quiere decir honrar a padre y madre? obedecerlos hacerles caso, respetarlos no decir malas palabras delante de ellos no pelear delante de ellos es querer a su papá y a su mamá con todo su corazón, porque esos dos bichitos que ustedes ven, son los que trabajan duro para que ustedes tengan camisa pantalón, zapatos, en la medida de la escuela ellos tienen a Dios en el corazón y es la única manera que ustedes lo van a lograr Dios los quiere a ustedes no importa de donde vengan, el tamaño que tengan, como se pegan o como se pegan Dios nos quiere a nosotros a como somos ¿ustedes creen que son pecadores? no ok, déjame una pregunta ¿cuántas veces le has mentido a tu mamá? nunca mentirosa porque si lo has hecho ¿tú le has mentido a tu mamá? ¿sólo una vez? ¿está? 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 ¿cuántas veces le has dicho una mentira porque tu papá no le pegue? ¿la de esa? ¿una vez? una vez o sea, todos mentimos vean, la mentira la mentira el pecado existe el pecado existe y no tiene tamaño puede ser una mentirita de ese tamaño o puede ser de ese tamaño siempre va a ser mentira siempre es pecado y eso nos hace pecadores a todos la única diferencia es que cuando ustedes vienen a Jesús no importa lo que ustedes peguen si ustedes le confiesan a Él Señor, soy pecador hice esto y es malo perdóname ¿creen ustedes que los perdonan? ¡sí! nos da otra oportunidad nos da otra oportunidad muy bien dicho Dios nos ama a todos nosotros y Él quiere que seamos todos buenos obedientes a nuestros padres obedientes a nuestros profesores obedientes a las personas mayores ¿cómo se le dice a un señor? don Juan don Carlos don Mario tiene que haber un respeto ahora, ¿cómo le vas a decir a Él? por el nombre no existe doña porque Él todavía es una niña ¿entienden? tiene que haber respeto este grupo que ustedes ven aquí ha trabajado duro para poder traerles el regalito que les traemos les traemos un regalo a cada uno de ustedes vamos a traerlas cada uno yo por favor los niños les pido que se quede donde estén no se me den para que podamos hacer las cosas se quede donde estén ¿entendido? ¡sí! ok, espérense ¡sí! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué estaban estudiando? ¿Qué grado es este? ¿Qué estaban estudiando? ¿Qué estaban estudiando? ¿Qué estaban estudiando? ¿Qué estaban estudiando? i cannot get a picture of you, maybe take that one every time I come take a picture I read my local post there are no boats Gracias por ver el video. Silencio, 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 por favor. Silencio. Ok. Vamos. ¿Todos agarraron cuaderno? Sí. ¿Todos agarraron su bolsita? Sí. ¿Y al tuyo regalo? Sí. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tenemos? Burocita. A diario nos estamos teniendo. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.